Echemos un vistazo a las partes principales de la batería del automóvil y entenderemos cómo funciona todo. Primero tenemos la caja de plástico que sostiene todos los componentes internos en su lugar. En la parte superior tenemos la tapa de plástico y hay dos terminales, un positivo y un negativo. Al quitar la tapa podemos ver el interior. Noten que la caja está dividida en seis cámaras separadas, cada una separada por una pared de plástico. Cada cámara se conoce como una celda. Cada celda genera alrededor de 2,1 voltios de CD o corriente directa. Cada celda está conectada en serie. El negativo de una celda se conecta al positivo de la siguiente para darnos un voltaje total de alrededor de 12,6 voltios. Es lo mismo que si se conectaran juntas las pilas alcalinas domésticas. Sus voltajes se suman para proporcionar un voltaje total más alto. Cada celda de la batería está conectada por una placa. Esta está hecha de plomo. Estas placas están soldadas a través de la pared de plástico para formar la conexión. Al observar la batería desde este punto vemos que la corriente fluye a través de las celdas de la batería desde el positivo al negativo. Y eso es usando la teoría de la corriente convencional. Pero lo que en realidad está sucediendo es que los electrones están fluyendo en dirección opuesta. Pero veremos eso un poco más adelante en este vídeo. Noten que hay dos placas en cada celda. Una positiva y otra negativa. Se llaman placas porque cada una está conectada a un número de láminas de plomo. Las placas están formadas en estructuras en forma de cuadrícula que maximizan el área de la superficie. Las cuadrículas están recubiertas por una pasta de óxido de plomo. La pasta es el lugar donde se produce la reacción química y lo veremos un poco más adelante en este vídeo. La pasta actúa un poco como una esponja y va a absorber parte del líquido electrolítico que mejora el rendimiento de la batería. El tamaño de la placa determina cuánta corriente puede proporcionar una batería, pero no cambia el voltaje. Los materiales utilizados para la reacción química y el número de placas determinan el voltaje producido por cada celda. La cuadrícula mantiene la pasta en su lugar para asegurar una distribución uniforme de la corriente a través de la placa y ayuda a transportar los electrones fuera de la batería y alrededor del circuito eléctrico del automóvil. La placa negativa es el ánodo y esta es una placa de plomo puro, aunque se añaden algunas pequeñas cantidades de aditivos para endurecer el plomo y protegerlo de la corrosión. La placa positiva es el cátodo y está hecha de óxido de plomo. Las placas están hechas de materiales diferentes para formar la reacción química y liberar los electrones. No queremos que las placas positiva y negativa entren en contacto directo entre sí porque esto provocaría un cortocircuito en la batería. Así que, en su lugar, colocamos cada placa positiva en una cubierta separadora. Este es solo un material poroso que permite que los iones fluyan a través de él sin que los materiales entren en contacto directo entre sí. Las placas positiva y negativa se colocan entre sí con un pequeño espacio entre cada placa. La cámara se llena entonces con un líquido electrolítico de ácido sulfúrico y agua. De ahí que la batería se llame batería de plomo y ácido. Bien, chicos, esto es todo por este vídeo. Pero para continuar su aprendizaje, miren uno de los vídeos en pantalla ahora y los veré en la próxima lección. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en www.theengineeringmindset.com. Gracias. 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 Gracias.